...a favor del candidato puntero Enrique Peña Nieto. Los documentos que parecen haber sido creados hace varios años incluyen un esquema de tarifas aparentemente cobradas para impulsar el perfil de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, una detallada estrategia mediática diseñada para atacar la anterior candidatura de Andrés Manuel López Obrador, quien es el más cercano rival de Peña Nieto, acuerdos de pago sugiriendo que la oficina del expresidente Vicente Fox ocultó cantidades exorbitantes del erario para promoción en los medios. Aunque no es posible confirmar la autenticidad de los documentos que fueron filtrados a The Guardian por una fuente que trabajó con Televisa, esto es muy importante, dice el periódico, aunque no es posible confirmar la autenticidad de los documentos que fueron filtrados a The Guardian por una fuente que trabajó en Televisa, los cruzamientos de información muestran que los nombres, fechas y situaciones mencionadas coinciden en gran medida con los hechos. También hay evidencia de que sí tuvieron lugar las acciones propuestas. Los señalamientos surgen en un momento crucial para Peña Nieto, el candidato del ideológicamente nebuloso partido revolucionario institucional. Recientes encuestas de opinión indican que su liderazgo comienza a erosionarse a la par del papel de Televisa como hacedor de reyes de la política se ha convertido en un tema central de campañas. En un país en que los periódicos se leen poco, dice The Guardian, y el alcance de Internet y la televisión por cable sigue estrictamente limitado a la clase media, Televisa y su rival TV Azteca ejercen una poderosa influencia en la política nacional. Televisa, el imperio mediático más grande en el mundo hispanoparlante, controla aproximadamente las tres terceras partes de la programación de los canales de televisión gratuita en México. Los documentos parecen haber sido desarrollados dentro de Radar Servicios Especializados, una compañía de mercadeo que encabeza el vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero. Televisa no quiso clarificar a The Guardian la relación entre Radar y el núcleo de la compañía o el papel de Quintero en las dos compañías sin primero ver los documentos. Un vocero se negó a comentar sobre los señalamientos sin ver los archivos. No podemos dar ninguna opinión sobre información y o documentos que no conocemos, dijo. Muchos de los documentos vistos por The Guardian fueron guardados bajo el nombre de Jessica de la Madrid, quien entonces era empleada de Radar y amante de Peña Nieto, dice el periódico británico. La Madrid le dijo a The Guardian que ella creía que los documentos eran falsos, aseguró que los proyectos de promoción para políticos en los que ella trabajó nunca incluyeron la venta de contenido. Uno de los documentos es una presentación de PowerPoint que explícitamente declara el objetivo de asegurarse de que López Obrador no gane la elección de 2006. Estos disputados comicios terminaron con el candidato de izquierda perdiendo una amplia ventaja y diciendo que había sido engañado, dice la periodista. La presentación aparentemente fue creada justo después de la medianoche del 4 de abril de 2005, horas antes de que se informó que el presidente Vicente Fox se reunió con los directores de Televisa y Televisión Azteca. Fox estaba enfrentando fuertes críticas por un intento de acusar a López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, como responsable de una disputa menor sobre planeación. El documento describe medidas de corto plazo para controlar la reacción con un periodo de luto nacional por la reciente muerte del Papa Juan Pablo II, para distraer la atención de la creciente polémica. Al siguiente día, Fox declaró un día de luto por el pontífice. Las estrategias de largo plazo proponían, entre comillas, desmantelar la opinión pública de que López Obrador es un mártir salvador, se cierran las comillas, al acrecentar la cobertura noticiosa de crímenes en la capital y recordar casos antiguos de corrupción que involucraban a sus exaliados. El plan proveía, entre comillas, promocionar las historias personales de celebridades que fueron víctimas del crimen en la capital. E, vuelven las comillas, instando a los habitantes de la casa de Big Brother para que hiciesen lo mismo. Algunas de las celebridades hicieron justamente eso, tanto en programas de espectáculos como en la versión mexicana de Big Brother de celebridades que se transmitió ese mayo, dice The Guardian. El documento también informa que los guionistas de un popular programa de sátira política llamado El Privilegio de Mandar debían hacer que el personaje de López Obrador pareciera torpe e inepto. El episodio, y lo entre comillas, torpe e inepto. El episodio final del programa, transmitido inmediatamente después de la elección de 2006, cuando el resultado del recuento aún estaba pendiente, terminó con un discurso nada humorístico de un actor llamando a López Obrador a aceptar la derrota. Así terminó con un discurso nada humorístico de un actor llamando a López Obrador a aceptar la derrota. Un ex empleado de Televisa, quien no es la fuente de los documentos, le dijo a The Guardian, que acudió a reuniones al interior de la compañía en las que se discutía la estrategia anti López Obrador. Entre comillas. Le dice esta fuente que asistió a esas reuniones y que no es la fuente que le dio al periódico los documentos. Había una estrategia y había un cliente que pagaba muchísimo dinero, señaló la fuente del periódico británico. Había una estrategia y había un cliente que pagaba muchísimo dinero. La mayoría de estos documentos, o de los otros documentos, son estrategias y presupuestos asociados con el aparente objetivo de promocionar a clientes políticos a través de anuncios de televisión y programas. Estos incluyen tres hojas de Excel tituladas Enrique Peña Nieto, presupuesto 2005-2006, aparentemente creadas al inicio de su mandato en el Estado de México. Las tres hojas detallan cerca de 200 notas, entrevistas y reportajes. La versión más antigua indica un costo total de 346.326.750 pesos. La más reciente incluye, entre comillas, una rebaja del 50%. Un documento con las mismas cifras vistas por The Guardian fue citado por López Obrador durante el debate presidencial del mes pasado, en el que repitió sus acusaciones de que Peña Nieto no era producto de televisión. Peña Nieto y Televisa sugirieron que el documento publicado en 2005 por la revista Proceso, identificada con la izquierda, se trataba de una falsificación. Ese documento fue obtenido por el periodista de investigación Genaro Villamil, quien siempre se ha negado a revelar la identidad de su fuente. En el pasado, Televisa acusó a Villamil de tener la misión de desprestigiar a la compañía. El equipo de campaña, dice la periodista de The Guardian, el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, se negó a responder si el Estado de México había pagado a Televisa por cobertura mediática. Debo hacer un paréntesis aquí. Ya el PRI sacó un comunicado que leí más temprano y que lo leí íntegro sobre el tema, rechazando lo que publica The Guardian. Y bueno, cierro el paréntesis para decir que, en una respuesta por escrito a The Guardian, David López, quien es el jefe de comunicación de Peña Nieto y anteriormente tuvo el mismo cargo en el Estado de México, aseguró que durante el periodo de Peña Nieto como gobernador no existieron contratos de ese tipo. López agregó que todos los contratos de publicidad para la comunicación de las actividades de gobierno y las sumas en cuestión han sido transparentadas y puestas en Internet. Políticos mexicanos han sido criticados fuertemente por gastar abundantemente en promover los logros de sus administraciones en medio de sospechas de contabilidades creativas. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Resumimos aquí una cosa que deberá ser ampliada sin duda. En medio de sospechas de contabilidades creativas que esconden los costos reales al público. Los expertos en medios de comunicación, el experto en medios de comunicación Raúl Trejo del Arbre afirmó que las prácticas detalladas en el documento no parecen ser ilegales en México, pero si son ciertas, no serían éticas. El único documento que detalla servicios ya prestados se refiere a una campaña de televisión acerca del quinto informe de gobierno del presidente Fox en septiembre de 2005. El documento describe, entre comillas, una tarifa acordada de 60 mil pesos cubriendo la producción de seis anuncios de televisión con la participación de Fox, así como el entrenamiento de medios, el media training, para cinco de sus secretarios de gobierno o de Estado una serie de entrevistas con ellos. The Guardian pudo verificar que se realizaron al menos tres de esas entrevistas. La sección que podría ser la más controversial es sobre las modalidades de pago, lo que sugiere una manipulación deliberada para ocultar lo exorbitante del gasto. El documento afirma que, entre comillas, como se acordó a la oficina de la presidencia, solamente se le ha facturado por tres millones de pesos y agrega que las facturas de los restantes cincuenta y siete millones de pesos serán enviadas cuando la oficina de presidencia nos diga por qué servicios facturar y con qué otras partes del gobierno hacerlo. Así que la tarifa acordada de sesenta, dije sesenta mil, perdóname, de sesenta millones de pesos, dice el documento, pues nos muestra una contabilidad creativa en donde paga tres millones de pesos la presidencia y como se acordó con la oficina de la presidencia de aquel entonces de Vicente Fox, solamente se le facturan tres millones de pesos y agrega que las facturas de los restantes cincuenta y siete millones de pesos serán enviadas cuando la oficina de la presidencia nos diga por qué servicios facturar y con qué otras partes del gobierno hacerlo. Cierra las comillas de este elemento de información que no ha estado a la mesa sino hasta ahora. Que tiene que ver, en este caso, con la presidencia de la República y pagos, supuestamente aquí, bueno, supuestos pagos o presuntos pagos a la presidencia para entrevistas y entrenamiento de los secretarios para realizar estas entrevistas en la televisión. Y los archivos también contienen propuestas, presupuestos y material de promoción que involucra a muchos otros políticos incluyendo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero por el cártel del Golfo, los abogados de Yarrington han negado las acusaciones de lavado de dinero. Le pregunté a Yarrington hace unos minutos que hablamos con él. Él dice no haber leído el artículo y que lo leerá y después opinará en todo caso. Otro político mencionado en los documentos es el exsenador Demetrio Soddy quien aseguró que no tenía conocimiento de alguna estrategia de promoción hecha por radar poco antes de su fallido intento de ser jefe de gobierno capitalino. Soddy dijo que era probable que el documento fuera falso pero insistió en que él nunca ha pagado por cobertura favorable. Sugirió que los documentos podrían haber sido originados por gente desconocida para él que quiso apoyar su candidatura. Ningún otro político mencionado en los documentos habló con The Guardian. La actual ola de protestas contra la percepción de trucos sucios en los medios de comunicación se disparó el 10 de mayo cuando Televisa primero ignoró una protesta Antipeña Nieto en una universidad privada en la que el PRI estaba dando un discurso y luego dio alta cobertura a las acusaciones de que la protesta estaba protagonizada por agitadores que no eran estudiantes. Durante una reciente manifestación uno de los que protestaba cargaba una pancarta en la que proclamaba ni mi mamá me manipula como Televisa. Conforme se aceleran las protestas contra la presunta parcialidad de los medios Televisa se ha empeñado en demostrar que su cobertura es equilibrada. Ahora cubre las protestas del movimiento con detalle y las principales figuras de sus noticiarios situaron a Peña Nieto en una agotadora entrevista. Sitiaron a Peña Nieto en una agotadora entrevista. La televisora también ha anunciado que transmitirá el próximo debate presidencial el 10 de junio en su canal más popular que durante el primer debate fue reservado para un espectáculo de talentos. El ex empleado de Televisa aseguró que aunque la televisora estaba feliz de promocionar a Peña Nieto cuando entre comillas él era el mejor producto esto no significa necesariamente un compromiso de largo plazo. La fuente indicó que antes de los trucos sucios contra López Obrador él estaba en buenos términos con la televisora. Entre comillas nunca pierde de vista el hecho de que es un negocio la lealtad es a la posición no a la persona termina diciéndole esta que es una de las dos fuentes de The Guardian identificadas con la televisora una que le hace estos comentarios y otra fuente que estuvo en la televisora y que fue quien le entregó estos archivos de computadora a este periódico británico buscamos a The Guardian y nos ha dicho el periódico británico que no nos puede dar una respuesta en este momento a lo que después de la pausa le leeré que es lo que dice Televisa al respecto en un boletín de prensa no lo leyó hasta el momento en sus pantallas de televisión lo ha hecho a través de un boletín de prensa que nosotros leeremos íntegramente porque estamos convencidos de que usted tiene derecho a saber todas las partes de esta película completas íntegras dada la importancia del caso le buscamos a The Guardian para que nos diera una respuesta de lo que dice Televisa y The Guardian nos adelanta fuentes de The Guardian nos adelantan que emitirán en las próximas horas una respuesta a Televisa y que además nos comentan que subirán a la página algunos documentos a la página de The Guardian algunos documentos que se refieren en la investigación una pausa después de la pausa le digo lo que dice Televisa y le adelanto que tendremos una conversación con dos personas muy relevantes que tendrán cosas relevantes que decir al respecto los